Pues me gustaría saber qué esperan, este marzo es un mes caliente, me gustaría saber un poco qué esperan conseguir con las movilizaciones de este mes. Sí, estamos, primero estamos defendiendo el cierre, o sea, el no cierre de la fábrica de Puerto Vallada, el no cierre de las plantas de España. Y en segundo lugar, en estos momentos, seguimos con la presión, pero siempre hemos hecho esto encima de la mesa de la negociación, o sea, siempre hemos hecho ofertas de que podemos negociar todo lo que se puede contemplar manteniendo las fábricas abiertas. No entendemos que España, que está en un tanto por ciento del 13%, el proyecto interior, el proyecto industrial, permita cerrar fábricas con 500 trabajadores, cuando la media del tanto por ciento de la zona euro está en un 20% de la zona industrial. Entonces nosotros entendemos que es primordial para el conjunto de los trabajadores y para la sociedad española que las fábricas se mantengan para poder ir incrementando el tejido industrial que nos ayudaría a subir de la crisis. Pero aparte de eso es que ahora también estamos en un momento donde nos estamos defendiendo las presiones y las actuaciones que hace la dirección de la empresa. De hecho, lo hemos denunciado de la institución de trabajo, lo estamos denunciando de todos los medios, porque no es voluntario, están obligando a la gente a que se apunte, y además le están diciendo que si no se apunta lo despiden. Por lo tanto, estamos en dos fases que entendemos que no se respeta la legitimidad del derecho a decidir por los trabajadores, porque la dirección de la empresa está presionando de una forma brutal a los trabajadores, amenazándoles que si no se, como les decía antes, si no se apunta voluntariamente en el despiden. ¿Y sobre la campaña que está haciendo Coca-Cola en prensa? Es que la campaña que está haciendo Coca-Cola en prensa no se llene a la realidad, porque pongo un ejemplo sencillo, los trabajadores de Casvega que se apuntan a un traslado, en el convenio colectivo de Casvega recoge 20.000 euros y ellos se están ofreciendo 5.000. Es decir, cualquier trabajador de Casvega que fuera recolocado, o posible recolocado, perdería más de 20.000 euros al año de un salario diferente, porque Casvega tiene un salario bastante más alto que el 1.000 euros. Vale, pues...